Yo soy el candista tiruchi, que nació en Santa Cruz, donde florece los tajibos y las sombras de Motacú. Me gusta escribir poesía, con mucho, un camba, ras que llora, tiene derecho a su libre expresión. Soy camba, ¿y qué? No me canso de gritar, por más que me digan camba, no lo pienso de mandar. ¿Quién dijo por ahí que el camba nace donde quiere, quiere el interior? Por esta tierra se muere, soy camba, ¿y qué? No me hago el serenoso, si hasta camba, pero me llamó el sinforoso. Y es por eso que hoy yo me atrevo a decir que en Santa Cruz nací camba, y camba voy a morir. En esta tierra de paz, progreso y trabajo, que si estuviera viva el camba, Florencio diría, autonomía y carajo. Si hoy alguien me quiere callar, sin decirme por qué, yo con la frente en alto digo, soy camba. Y que caramba dijo el camba, nacer en esta tierra, sí que es una bendición, y por ella todos damos alma, vida y corazón. Si hoy en día existiera de Edén, seguro se parecería a esta hermosa tierra, construir a mi monte, tan bella mi Santa Cruz de la tierra. Es que yo no sea falsante, es que estoy muy orgulloso de mi Santa Cruz, porque aquí son bienvenidos, toringo. Y no existe la discriminación, más bien reina de la unidad. Y como dice nuestro demás, el rey de cruceño, la hospitalidad. Dios bendiga esta hermosa tierra donde yo nací, orgullo de mi país. ¡Que viva Santa Cruz! Dios bendiga esta hermosa tierra donde yo nací, ¡Viva Primero de Mayo! Santa Cruz de mis amores, pueblo donde yo nací, Hoy te rindo mis honores, orgulloso estoy de ti.